Les cuento que Justin Bieber vuelve a hacer noticia por su comportamiento. Vamos a ver qué fue lo que hizo ahora. A la pareja de actores Jolie-Pitt le dicen los midas. Todos los detalles de estas noticias y otra más en Estrellas y Estrellas de Show Caracol. Justo el que pasó la joven estrella de la canción Justin Bieber, quien en pleno concierto en Londres sintió que le faltaba el aire mientras cantaba una canción, lo cual lo llevó a abandonar por unos minutos el escenario para ser examinado por el equipo de emergencia. En este video que tomó un seguidor de la artista podemos ver cómo su representante informa al público asistente de lo que le ocurría a Justin. Al terminar parece que se fue para un hospital al juzgar por esta foto que publicó el mismo Bieber. Y al hospital también fue a parar Kelly Osbourne. Luego de sufrir un ataque, al parecer epiléctrico, todo sucedió mientras grababa el programa de moda para la cadena I, del cual es copresentadora. Todavía se desconocen detalles de su estado de salud. Todo un éxito terminó siendo el nuevo proyecto de Brad Pitt y Angelina Jolie. Las 6.000 botellas de vinos de la Viña de la Costa Azul, propiedad de la pareja de actores, se agotaron a pocos minutos de haber sido puesta a la venta por Internet.